¿Qué está pasando atrás, linda? Comenta, está pasando de que ya somos tres Tres, 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 tres Porque te da pena que te graben, don Ángel Don Ángel, amigos, yo creo que ya saben quién es Es el padre del niño que tiene una hernia en el ombligo Y lo tiene bien feo, va, loca Sí, me estaba comentando un poquito, ¿verdad? Un contexto de lo que pasó la semana pasada Estaba comentando que uno de sus hijos Tenía graves problemas de salud Tenía mucha diarrea Y pues él tuvo que gastar 100 quetzales Para poder llevarlo Y comprarle medicamento, ¿verdad? Eso es lo que me estaba comentando No, 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 chángate en cue ¿Quién viene, loca? Ahí viene doña Liz Doña Liz ¿Cómo estás, doña Liz? Él viene más feliz que nosotros Su esposo se le fue Yo le estaba preguntando Y don Chepe Me dijo de que pues borró casete Borró casete y pues se fue ¿Para dónde? Se fue para su casa ¿Pero se puede dejarle para aquí? Sí ¿Preguntarle a ella qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a la hash? Yo voy a decir más Ah, bueno, ¿qué dice ella? Ella acepta que está borracha, ¿no? Don Angel, me das miedo, Don Angel Poco a poco Está llegando a donde están mis pechos ¿Qué dice, doña Liz? ¿Qué dice, doña Liz? Tú y yo somos amigas Somos de ambiente Ay, doña Liz Está bueno, doña Liz Pero no están tomando mucho Por ejemplo Si ayer tomaron uno Ahorita se hubieran tomado la mitad No, no, no 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 Doña Liz metía las manos En las piernas de Don Angel No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué pasó? Doña Liz Doña Liz violando a Don Angel Me dio la mano entre piezas Esaña Liz es tremenda ¿En serio? Las manos entre las piernas de Don Angel Bueno, pues amigos Aquí me encuentro Aquí me estoy dirigiendo En otra vivienda La vivienda es de Don Angel Y doña Carmelina ¿Cómo estará esta pareja? La verdad es que hoy vengo A averiguar Pues ¿Cuál fue la decisión Que este cristiano Solo puede abrir esa bolsita Anda usando una Una carreta Ah, es parte de tú Ponele ropa al Danielito Póngale ropa al niño Mientras se le ponen ropa al niño Les quiero mostrar la casa Ahí está Bueno Ahí estamos Les quiero mostrar la casa Cómo está Y pues Una casa pequeña Grande No, pequeña No También les quiero ¿Dónde? También les quiero mostrar Ay, sí, nena No, se parece a ti Porque es canchita Les quiero mostrar La parte de La parte de atrás De la casa Así es como está ¿Verdad? Ahí está doña Carmelina ¿Cana Carmelina? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tu la vela? ¿Y tu esposo? ¿Mándo cuál? ¿Lasco? ¿Cuántos trajes? Trajes que me van a calar A trabajar y calar Mira, se va a trabajar Ay, doña Carmelina Yo estaba preguntando a don Ángel Que dónde anda Le está comentando que anda trabajando Y pues la calle le dijo que de plano tomando está Porque el día sábado lo encontramos ¿Fue sábado o fue viernes? Sí, sábado Lo encontramos allá por donde venden Andaba bien perdido el señor Andaba tomando Y esa vez le dijimos que íbamos a venir Pero por razones de tiempo Ya no pudimos venir Ahí está el niño Danielito Allá también Yo estaba viendo Ahí está Danielito Y pues le está saliendo líquido Ahí se ve la playerita de él mojada Ajá Ahí se ve la ropita de Danielito mojada Por el líquido que le sale ahí en el ombligo ¿Verdad? No lo golpees Ay, sí, da miedo Ay, mira Cómo está Y está Y tiene sucia el área Miren la camisita ¿Será que no va a traer una infección así, Kylie? Es pura, sí, el doctor le dijo que sí Ay, no Sí, no mothers Ahora hadamos Nos vamos cubrir Cuando te esc 52 Nos vamos a cubrir Nuestra bacteria Ay, yo le pregunto a ella Me dice, yo no sé ¿Con qué está tratando? No la está tratando con nada La llevamos a Cobán Porque tiramos La tenía que operar en serio será que la mujer está dispuesta ahorita lo que no es dinero quien era que estaba don jaime allá viene la nena te está recibiendo amiga hola salud a los suscriptores chichuda ahí anda no nena se quiere hacer las tetas lo que pasa es que una teta va para el norte y una para el sur ah pues sí contame un poco el chisme o sea la decisión hasta abajo está la puerquita en serio de veras cuál es tu obsesión por tener coche de mascota digo yo no nena lo que pasa más el coche real eso si te va te va que te va a hacer gastar ah pues sí contame un poco doña carmelina cómo es que tomaron a esa decisión y si es una decisión de verdad ya no se van a arrepentir te van a faltar la carmelina mataca ¿Cómo se le para la mosca? ¿Será que no le duele? ¿Será? Limpia el moco. Tienes que limpiar siempre. Tienes que limpiar siempre. ¿Tienes mucha fiebre? ¿Qué líquido le saldrá? Y no eso es lo que te estoy diciendo. Y la camisita que tiene ya está sucia. Tiene así. No es líquido. Es un líquido. No sé qué es. Pero es un líquido que le sale. Bueno pues. El otro suscriptor no sé cómo se llama. Es apellido Lemos. David Pineda Lemos. Sí pero ese suscriptor ya no tengo su número. A mí me dijo que yo le avisara. Pero pues yo sé que va a haber otros suscriptores. Porque es la vez que le íbamos a llevar. ¿En serio? En serio. Pero fíjate que no. Es que no hay que tomar la culpa chula. Así es ese trabajo como te quedes. Para echar la culpa de la muerte y cualquier cosa. Ay no. Por los padres que no quieren. Por eso no podemos obligar. Pero ahorita Doña Carmelina está decidida. Pero está segura Doña Carmelina. Porque la Inga tiene que ir con Ángel. Yo hablé con Don Ángel el sábado. Y me estaba diciendo. No, no, no. Me tienes que dar tiempo. Me tienes que dar tiempo. Me dijo. Pero ayer preguntarle si no estaba borracho su esposo. Porque borracho. Dice sí. Dice no. Porque si ella tiene que ir con la velocidad. Doctora Benito. Doctora Benito. Pero. Pero. Será que tu esposo está decidido mujer. Porque. Yo el sábado le comenté. Porque él me. Ajá. Si. Digamos. Si mandan ayuda. Para que el niño se lleve. Hasta la ciudad de Cobán. Y luego. Hay alguien. Quiero hablar. Ah. En serio. Ah. Si. Lo que pasa es que como les estaba comentando. Nosotros encontramos a Don Ángel Tomao. Y pues yo le hablé un poco. Veníamos en el carro. Yo creo que van a ver. Ustedes. Ustedes van a ver el video. Donde yo estaba. Le pregunté. Si en realidad. Pues. Qué decisión tomaron. Qué hablaron. Porque recuerden que la última vez que estuve acá. Yo les dije de que pues. Eh. Si. De verdad. Ellos no estaban decididos en operar al niño. Porque pues. El suscriptor. Nos mandó. Incluso trajimos esa. Esa vez víveres. Para que nosotros. Habláramos con ellos. Convenciéramos a ellos. Para que pues llevaran al niño. Se llevara al niño Danielito. Pero esa vez me dijo Don Ángel. De que pues. Él no podía tomar la decisión. Por su. Por sí solo. Sino que tenía que comentárselo. A los de la comunidad. Verdad. Los cocóes. Y me comentaba también. Que uno de los hermanos de él. Pues es el. El vicepresidente de los cocóes. Entonces. Eh. Me dijo. Deme un mes. Deme un mes de plazo. Y después venís. Y ahí ya voy a tener una respuesta para ti. Donde yo voy a convocar a una reunión. Porque cualquier cosa que pueda pasar. Pues ya ver un respaldo mío para mí. Porque imagínese. Si le pasa algo a mi pequeño. Y quién va a cubrir los gastos. Eh. Para. Funerario. Me dijo. Total. O sea. Él tenía una. Una. Una mentalidad. Así bien. Pesimista. Verdad. Entonces. Por eso. Le di ese plazo. Entonces. Yo el sábado. Se lo estaba recordando. Ya que veníamos en el carro. Le dije. Que. Que había hecho. Si había ya acordado con. Con los cocóes. De poder. Tener una reunión con ellos. Y él me dijo. De que no. De que no. Porque no había tenido tiempo. Y todo eso. Eh. Y yo le pregunté. Y de verdad. No has decidido en operar al niño. Y él. Y él. Me dijo. De que pues. Eh. Que esperara. Que le diera un poco más de tiempo. Pero ahora me sorprende. Que doña Carmelina. Me dice. De que ellos ya decidieron. De que si se va a operar. Pero ahora. Ahora si hay un problema. Y el problema. Es de que pues. No tenemos. Ayuda. Los viajes. Los días de hospedaje. Por eso. Si. La verdad. Es que había. Un suscriptor. Eh. Que pues. Eh. Estuvo apoyando mucho. A esta familia. Y. De. El. De último. Estuvo apoyando otros. Otros casos también. Eh. Pero. El que más apoyó. Es esta familia. Incluso le trajimos. Un abuelado de mesa. Eh. Trastos. Me acuerdo. Y un montón de cosas le trajimos. Para convencerlos. Que pues el niño. Se llevara con el. El doctor. Ellos. Eh. Según me comentaba. Kylie. De que cuando yo todavía. No formaba parte. Del canal. Pues. Ellos lo llevaron al hospital. Eh. Eh. Privado. Al doctor privado. Donde. Ajá. Doctor Víbar. Ajá. Y dijo el doctor. De que en una hora. Pues. Él ya. Pasaba la operación. En una hora. La operación. Y que no había riesgos. ¿Verdad? La. Solo era de. De. La. La. El tumor. Que tiene en el ombligo. Eh. Según estaba comentando. Hernia. A la hernia. Que tiene en el ombligo. Y se me comentaba. Que pues. También. Este. Iba a cubrir. Los gastos. De hospedaje. Allá. Por 15 días. Se imaginen. Se perdieron esa oportunidad. Y no había riesgos. Y lo otro. De que mi temor. Es de que pues. El niño pueda. Pueda contraer alguna infección. Bacteriana. Porque pues. Tiene descubierto. El. El área. Donde. Donde. Está la hernia. Ahí viene. Don Ángel. Ah. Yo pensé que era Don Ángel. Ah. En serio. Bueno. Ah. Ah. Ay. También quiero hablarles. Ah. Es Don Juan. Bueno. Entonces. Es Don Juan. Sí. Anda gritando. Vienen alegando los dos. Ay. Oí. Tal vez nos vieron que estamos aquí. Por eso estamos alegando. Bueno amigos. Entonces vamos a. Voy a entregar una bolsa de víveres. Y pues ya saben. Entonces sí. Ajá. Voy a entregar una bolsa de víveres. Le voy a entregar una bolsa de víveres. A Doña Carmelina. Solo que la bolsa de víveres. Ya me lo dejó. Aquí está Doña Carmelina. Una bolsa de víveres. Una bolsa de víveres. Una bolsa de víveres. Y pues esta ayuda amigos. Es gracias a Kylie. Pues. Te han tomado la parejita. Doña Margarita y Don Juan. ¿Y dónde están peleando con nosotros? Yo creo que con nosotros está peleando. Estás loca. Bien. Te lo hacemos. Eso reforzame. Ah. Pero Doña Margarita nos va a maltratar. No le damos nada. Ah sí. Ella sí nos va a mentar la generación. Porque ella la otra vez dijo. Todos ayudan ustedes menos a mí. Y aquí todos somos borrachos. Me dijo. Ah sí sí. Hasta el Don Ángel. Hasta Don Ángel. Todos son borrachos. Acá no hay nadie que no tome. Nos dijo la otra vez. Entonces. Bueno entonces yo le estaba comentando. De que esta ayuda es gracias a Kylie. Pues está patrocinada por Kylie. Y pues ya saben. Pues la decisión. Supuestamente. Pues ya fue tomada. Ahora solo esperemos. Que pues. Tenga personas que quieran aportar. Sí. Segura. Ajá. Ajá. Y pues. Y pues. Ajá. Es que dijeron. 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 Pero más. Es que dijeron. Es que dijeron. Bueno entonces amigos. Pues ya se ha hecho. Entrega de la ayuda. Pues. Ya saben. De que si quieren aportar. Para la operación de Danielito. Ya que pues la decisión está tomada. Según me estaban comentando. Ojalá que no estén jugando con nosotros. Porque nosotros. Si no. Queremos que nos tienen. Así como. Como juguetes. Verdad. Queremos las cosas serias. Y venimos ese día. Venimos ese día. Y nosotros tendríamos que pagar pasaje. Tenemos que gastar. Entonces. Ustedes saben. De que venir hasta Coban. Venir desde Coban. Y hasta aquí. Pues sale caro. Entonces. Por eso. Queremos seriedad. ¿Verdad? Queremos seriedad. Todos modos. El beneficiado aquí. Va a ser el niño. ¿Verdad? Lo que queremos. Es que este niño. Tenga una vida normal. Y que no tenga riesgo. De encontrar alguna. Bacteria. ¿Verdad? Alguna infección. En esa área destapada. Así es de que. Sin más que decir. Gracias por ver el video. Recuerden que. Como se encuentran. Ustedes pueden ver. Pues. Siempre. Les he mostrado. También la casita. Pues. Ahí están. Las colchonetas. Que se las ha traído. ¿Por qué naranjuan y colchoneta? Ana. Las colchonetas. Las colchonetas. Las colchonetas. Las colchonetas. Las colchonetas. Las colchonetas. Pero mira pues. Yo te voy a dar un consejo. Yo le estaba preguntando. De que. Por qué la colchoneta. No está en la cama. Ella me está comentando. Que lo saco. Porque. De comer aquí al niño. Pero yo le yo. Yo lo que sugiero. Es de que para eso. Tienes mesa. Con la mesa. Ana Carmelina. No uses la cama. Como mesa. Sino que. Por eso. La mesa. Ahí está rinconada. No está bien. Lo tienes que tener aquí. En el centro. De la casa. Ahí está. Aquí. Porque. Usas la cama. Para mesa. Y no se ve bien. Entonces. Mira. Aquí. Después. Después. Van a subir. Ahí. Ahí no. Qué doloroso. Ahí está. La mesa. Que les estaba comentando. La mesa. Que se les trajo a ellos. Y. Pues. Se viene al calor. Hasta allá. Ya se abrieron. La madera. Se abrió la madera. Entre ellos. La madera. Entre la madera. No sé cómo se. Y. Pues. Aquí está la cocina. Acá. Así es como ven. Verdad. Pues. Algo desordenadito. Pero. Lo que se puede hacer. Es como ven ellos. Y. Esta masa. Esa. Es la. ¿Es la MI? ¿Cuál? Es la MI? ¿Es la MI? Ah. Para tus cerdos. Ah. Yo pensé que era para tu comida. Para tu. Para tu. Tortillas. Si no. Esto está. Esto ya está mosqueado. Ah. Bueno. Ahí está el mischtamal. ¿Cómo se llama? María Molina. Ah. ¿Eh? porque mucha música vaya disculpa que te esté corrigiendo entonces eso es lo que les quiero les estoy mostrando y pues este gracias amigos ya nos enteramos pues según doña Carmelina, don Ángel ya tomó la decisión ellos como pareja pues tomaron una decisión unánime, la cual pues si nos autoriza en verdad llevar al niño Danielito al hospital privado para poder operarlo y pues que el niño no esté con el riesgo como le estaba comentando de poder tener la infección en esa área gracias, gracias, ¿cuánto dio? 16, 16, así es de que les agradezco bastante sí pero es responsabilidad con Ángel me estaba comentando doña doña Carmelina de que si Cari no tiene un dinero para poder comprarle medicina al Angelito ya que tiene fiebre pero eso es algo que a mí pues no me corresponde decir sí ni no compramos víveres para varias familias por lo que yo tenía compramos víveres para varias familias según está comentando Cari y pues no tiene dinero y me estaba comentando ella de que su papá anda tomando entonces yo creo que eso es la responsabilidad también de don Ángel si sabe que el niño está enfermo pues él también tiene que procurar traer los medicamentos quizás no tiene las posibilidades de llevarlo con un doctor pero sí más o menos traerse ni siquiera un acetominofén en algo que pues sea apropiado para la fiebre pero lamentablemente no es así entonces ahí sí que qué pena qué pena pero eso es lo que les quiero comentar pues entonces si compramos víveres y pues tenemos situaciones difíciles Cari ha estado prestando también fondos para lo que les estábamos comentando los que ya saben quizás ya vieron el video sobre el asunto de Walter que lo tenemos allá en el hospital de Cobán y pues ha estado costando un poco con el dinero que pues la suscriptora ha enviado tal vez que son cosas amigos que pues Cari tiene que meter la mano en el bolsillo y prestar dinero que quizás pues son están destinados para ayudas entonces por el momento ahorita estamos pasando por momentos económicos ¿verdad? difíciles pero es necesario porque pues allá nos están pidiendo el dinero para exámenes para el joven pero adiós gracias pero la suscriptora ya envió una una parte del dinero y ya solo es que se retire ¿verdad? pero así es eso es lo que les quiero comentar y pues hasta una próxima pues muchas bendiciones para cada uno de ustedes y ya estáis y ya estáis y ya estáis